¿Cuáles son las enfermedades que puede haber en la edad pediátrica? Como las otitis serosas, por ejemplo. Y es donde el niño se ve afectado de diferente forma en función de la gravedad del cuadro. En el caso de las amígdalas, existe lo que se llama la patología inflamatoria o infecciosa. En este caso, lo que pasa es que las amígdalas se infectan de manera crónica y puede dar síntomas de manera constante o de manera intermitente a lo largo del tiempo. Esos síntomas son variables, pero sobre todo pueden aparecer episodios de fiebre, malestar general, dificultad para la deglución, para comer. Y en algunos casos, la verdad es que son casos raros, pero puede existir complicaciones desde el punto de vista renal y en el corazón y cardiológicas. Es decir, se puede afectar el riñón o el corazón. Bueno, anteriormente o antiguamente, se recomendaba el quitar los adenoides y los llamados carnotes, los adenoides o carnotes, y las amígdalas, para evitar que el niño llegara a este punto de complicación. Pero hoy en día, y desde hace unos cuantos años, de hecho, este centro fue pionero en la introducción de esa técnica quirúrgica, habitualmente los niños se operan con radiofrecuencia. ¿Esto qué significa? Significa que no hay que estirpar, no hay que sacar por completo del tejido ni amigdalar ni adenoideo, sino que se le aplica una energía que se llama radiofrecuencia, destruyéndolo, destruyendo el tejido desde dentro. Se consigue una reducción del tejido, pero, pero, no se extirpa en su totalidad. Con lo cual, queda tejido remanente que va a ser funcional, va a cumplir la función de defensa que tiene normalmente ese tejido allí.